Está con la zurda pegada al palo de la derecha. ¡Qué gol metió Córdoba! Varias veces se enfrentaron nada más una ocasión en donde el Madrid avanzó. ¡Qué buen enganche hizo Rodríguez! ¡Tiene el empate! ¡Tiene el empate François! ¿Por qué no le pegó de zurda, doctor? Creo que de zurda tenía mucho más abierto el marco. ¡El remate de cabeza a gol! ¡Gol! Avanza el azul, se van preparando. ¡Llega el azul! ¡El disparo! ¡Gol! Golazo espectacular por parte de Rodríguez. Ahora sí, llegó, encaró, desbordó y la colgó prácticamente del ángulo superior de la izquierda. Lo que intentó en el primer tiempo lo consiguió en el segundo. Intenta Escobosa, que entró finísimo. Recuperación, pase filtrado. ¡Ojo aquí! ¡Aquí está! ¡Llega el disparo! ¡Gol! 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 ¡Del azul apareció Gutiérrez! Que esperó con la pierna izquierda preparar el disparo y liquidó a François. Trazo largo al área, buscando por lo menos descontar, complicar un poco más a Pumas para mañana. Pero ni chance hubo. Goleada contundente, importante. Goleada contundente.